Música Hola, yo soy Ivón Torres Y yo soy Cristian Carvanza Nosotros somos, bueno, directora de arte Y él es Del librito rojo Del club del librito rojo Que es un cortometraje que quedó seleccionado Para el quinto Rally universitario Del Festival de Cine Internacional De Guanajuato Bueno, en realidad lo de la convocatoria Nos avisaron en la escuela Y teníamos, había tres equipos en la escuela Estaban dos de nuestra carrera Que es Estelar Y estaba Amadeus Que es Lin, curiosamente Y entonces nosotros mandamos nuestro proyecto Nuestro guión Y no escogieron ninguno de nuestros dos guiones Pero escogieron el de Amadeus Y al escoger al de Amadeus Amadeus estaba solito Entonces dijo No, pues necesito un equipo, ¿no? Y le pidió ayuda a un profesor Y así se dio El librito rojo Es la historia de La muerte Realmente es como una historia Sobre el cómo actúa la muerte El cómo trabaja Y se trata De una muerte muy Moderna, vamos Y el trama es que La muerte un día va caminando Por la plaza así Normal, en lo campante En su travesía día a día De sus acuerdos Saca un librito rojo En el cual hay dos columnas Uno que lleva el nombre Y el otro que lleva El número de días de vida Que le quedan las personas Entonces él empieza a observar A las personas que están en la plaza Y de entre todas ellas Se empieza a señalar Los nombres De las personas que están en la plaza Pero se da cuenta De que a todos les queda Y dice Así como en un gesto de desesperación Me voy al cero Se va al cero Y divisa a la persona Que tiene el número cero Y es un viejito Que está en la plaza Llega, se sienta Está acabadón Entonces él dice Ah, ya te vi Y congela el tiempo Chasquea y congela el tiempo Sí, pues el banderazo De corran, graben Y así Es el 24 de julio El 24 de julio Y el 26 a las 2 El 24 de julio A las 2 de la tarde Y el 26 de julio A las 2 de la tarde Este Cierra O sea, entregar Bueno, nosotros somos El Librito Rojo Síganos en Facebook Como El Librito Rojo Y Twitter También Arroba El Librito Rojo Junto Denos like En Facebook Síganos en Twitter Y... No, 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 no 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 No, 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 no